... que votáramos por separado y en ese orden vamos a proceder. La diputada Yancy Urbina nos ha pedido introducir el dictamen 20 de la Comisión de Hacienda. Los que estén de acuerdo, favor de votar. Se cierra la votación con 63 votos y se introduce el dictamen 20 de la Comisión de Hacienda. En mi calidad de presidente, solicité incorporar una pieza de correspondencia para emitir un transitorio por servicios prestados en el órgano legislativo de compensación por retiro voluntario. Los que estén de acuerdo, favor de votar. Se cierra la votación con 61 votos y se introduce este proyecto de decreto. El diputado Emilio Coreas nos pidió que se convoque al alcalde de Panchimalco sobre el tema de acceso al parque de la familia. Los que estén de acuerdo, favor de votar. Gracias. 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 Se cierra la votación con 70 votos en pantalla y se aprueba la agenda en términos de la Tiene la palabra la señora diputada.